Mucha gente me conoce por la cantidad de unidades Rainbow que tengo en mi cuenta y por hacer zoomos hasta hacer Rainbow los personajes, tanto Dokkan Fes como incluso LRs de monedas amarillas o recientemente los Carnival. Hace muy poco me puse a pensar realmente cuántas piedras llevo gastadas en el juego y si logro pasar la marca de las 100.000 piedras gastadas. Así que en este video voy a repasar todas las unidades que hice Rainbow en mi cuenta en el día de salida, tirándoles específicamente para hacer las Rainbow y cuántas piedras me costó cada uno de los personajes. En este video les traigo tanto alegrías como shafts por igual. Algunas personas saben esto, otras no, pero yo jugo el Dokkan Battle prácticamente desde que salió. He tenido un total de 6 cuentas. La cuenta que tengo desde que empecé a hacer videos es mi cuenta número 6. Es la cuenta con la que decidí quedarme luego de muchos años de jugar y dejar el juego por aburrimiento. Esta cuenta la empecé cuando salió este personaje. Lo puse en el de Ultra Instinto LR el 22 de mayo, en este caso del año 2020. Lo empecé a jugar el Dokkan de vuelta cuando volví a la pandemia. Y cuando empezamos en pandemia dije voy a jugar Dokkan Battle porque voy a estar encerrado en mi caso un montón de tiempo. Así que qué mejor que farmear. Este personaje obviamente lo saqué directamente a la primer multi cuando creé la cuenta. No hice más nada, no le gasté para sacarlo con dupe ni nada. Lo dejé al 55% y me fui de ese banner. Me ahorré todas las piedras porque sabía que llegaba el aniversario. El aniversario que estaba ese año era el quinto aniversario, el de las fusiones. Y en ese caso llegué con una buena cantidad de piedras farmeadas F2Play. Y sacaré dos personajes súper rápido. De hecho a Vegito lo saqué literalmente en la primera multi. Estaban llamadas con dos de mis mejores amigos. Y literalmente Vegito me salió con grieta de black en la primera multi. Gogeta me costó un poquitito más de sacarlo pero también lo saqué. Me fui con los dos banners completos con todas las LRs de cada banner. Full free to play y hasta me habían sobrado piedras. Pero estaba tan feliz con el resultado que decidí empezar a tirarle por dupes a Vegito. Y eventualmente me quedé sin piedras y dije voy a poner dinero en el juego. Voy a hacer rainbow a Vegito. Creo que este juego me dio muchos años de alegría. Voy a hacer eso. Y literalmente eso fue lo que hice. Puse dinero en el juego y me lo terminé haciendo rainbow. Y esta es mi primera unidad rainbow en el Dokkan Battle. Vegito Blue Tech LR lo hice rainbow con 1500 piedras. De vuelta, en ese entonces no tenía ni idea de si era bueno o malo eso. No sabía hacer algo para ponerme feliz o no. Simplemente dije me parece que es un buen resultado. Hay que tener en cuenta que esas 1500 piedras involucran piedras free to play. Porque al principio lo tenía con 3 dupes y fue solo con piedras free to play. Solamente me acuerdo el total y sinceramente en este video no voy a estar contabilizando personajes que no llegué a hacer rainbow en su banner de salida. Hoy mismo banners en los que saqué el personaje y me fui. No hago cuentas de eso así que el número obviamente va a ser más alto. Pero si como les dije antes cada personaje que hice rainbow en mi cuenta en el día de salida de ese banner. O por lo menos en la celebración misma. Voy a estar poniéndolo. Y Vegito Blue Tech LR fue el primero. Hacemos fast forward un par de meses a septiembre de ese mismo año. Las millones de descargas de Majin Buu Saga. Ubu y Vegeta Ángel fusionales a Super Vegito. Este personaje también me gustó mucho. Cuando salió era la mejor unidad del Dokkan Battle. Y lo fue prácticamente hasta que salió Tarles en la versión japonesa. Y este personaje me costó bastante más. Esto a mis ojos en ese momento fue mi primer shaft. Me costó 2500 piedras hacer rainbow a este personaje en su banner de salida. De hecho estuve una semana entera para poder conocer los dupes y demás. Porque las tarjetas se bloqueaban. La verdad, la verdad, la verdad. Este sí pudo decir que yo sentí en el momento que fue un shaft. No tenía ni idea lo que es un shaft. 2500 piedras es un re buen número. Pero bueno, en ese entonces no tenía de dónde agarrarme. No entendía realmente qué era lo que te vaya bien en un banner o lo que te vaya mal. Sabía que 1500 era mi número más bajo porque era el Vegito Blue Tech. Pero 2500 realmente fue bastante, bastante más picante. Pero sí entendí luego mucho después viendo summons de otros jugadores ballenas. Que hacen rainbow personajes. De que 2500 era un increíblemente buen número. Ahora, este personaje siento que es un poco especial. Tintarles el LR. No solamente fue mi primer LR de monedas amarillas. O primer LR unidad no Dokkan Fest que intenté hacer rainbow en su banda de salida. Sino que además es la unidad por la que mucha gente me conoció en el canal. Este fue el último personaje que hice rainbow justo al momento en el que empecé a hacer videos. Y la gente veía que lo tenía en mi cuenta. O que lo ponía delir de amigo y demás. Y se sorprendían diciendo ¿Por qué este tipo que salió de la nada tiene una LR de monedas amarillas rainbow? Si su cuenta está avanzada. No es que roleo. No es que tiene una cuenta rank 150. Tiene como rank 400. Y tiene un personaje premium estando rainbow. Y al parecer vive en Argentina. Bueno, sí. Es un personaje que me hizo bastante conocido. Este personaje cuando salió en la versión japonesa en octubre. Era el mejor personaje del juego. En la global salió en febrero. Y en la global también era el mejor personaje del juego. Pero ya sabíamos que estaba el sexto aniversario. Y estaba el ultra instinto. Que era obviamente mucho mejor. Este personaje me costó un número redondo también. 3000 piedras directas. Sinceramente a este ya me di cuenta acá que 3000 piedras o 2500 como me había salido con Bellito. No era un jap. No me sentí para nada triste. De hecho me sentí bastante conforme con el resultado. Porque dije creo que los LR de monedas amarillas son un poco más difíciles. O al menos así lo sentía yo en ese momento. Porque el banner es peor y demás. Y dije seguramente me va a costar como 4500. Y lo saqué en 3000 redondas. Y la verdad me sentí súper 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 conforme con este. Este personaje lo usó un montón. Space Traveling Waters fue el equipo con el que empecé. Más que nada a hacer speedruns. Y un equipo que usó un montón en la global hasta que empezó el sexto aniversario en julio. Y fue prácticamente el primer equipo con el que me mostré a la comunidad de Dokkan Battle. Usando a Boshak y a todos estos personajes. Realmente súper contento. Si bien no era mi equipo favorito. Mi equipo favorito era representante del universo 7 todos los días. Creo que en definitiva salí muy muy beneficiado con el Tarles. Porque realmente el equipo que hacía con Boshak era una locura. Esta siguiente unidad sí es bastante especial para mí. Es el oculto al instinto del sexto aniversario. Y este fue el primer personaje al que le tiré en Summons en directo. Y en simultáneo lo hice Rainbow en el mismo directo. Ya tenía 4000 piedras guardadas. Que las vine preparando desde meses anteriores. Comprando y demás. De hecho había tenido que cambiar de celular literalmente un mes antes. Lo cual fue bastante bastante F. Porque tenía 400 piedras guardadas. Que las tuve que literalmente gastar en el banner del Tapión y Minotia. Que fue el último banner antes del aniversario. Pero en definitiva este personaje es ese personaje que para mí representa mi inicio. Al menos en lo que son hacer Summons en directo. Estar en llamada con la comunidad. O mismo hablando por el chat y compartiendo. Y realmente me la pasé súper bien. Me salió también un número redondo. 2500 piedras. Tuve que revisar su video porque no me acordaba. Pensé que eran un poquito menos. Pero no. Terminaron siendo 2500. Y de vuelta. Acá fue donde descubrí el RNG y el poder que tiene la comunidad estando con vos. Compartiendo sus Summons y vos compartiendo tus Summons. Y la verdad que de ahí nunca más retrocedí. O sea me di cuenta que es una experiencia increíble hacer Summons con gente. Sobre todo si es gente de la comunidad que conoces. Y que te van compartiendo en el momento lo que van sacando. Y están todos tirando nuestras peras a un banner. Fue súper súper divertido. Y de vuelta. Goku Ultra Instinto a GLR. Tiene un montón de recuerdos positivos para mí. Y espero de que el ESA la verdad que esté hiper mega roto. Obviamente la siguiente vez que tuve que hacer Summons por una aceleración importante. Fueron las millones de descargas de ese 2021. Y fueron la saga de Namek. Goku Super Saiyan contra Freezer. Ahora Freezer realmente no me interesaba demasiado. De la misma manera que Vegeta Blue Volusion no me interesaba demasiado. Y como las otras contrapartes. Las duales que ya les mencioné. En este caso Goku Super Saiyan si me interesaba. Y lo quería hacer Rainbow. Así que eso hice. Ahora en el momento actual de ese momento al menos. El Goku Rainbow Super Saiyan me salió 3500 piedras. Hasta la fecha en ese momento era mi mayor shaft. Realmente no lo sentí demasiado. O sea sentí que era como wow costó un poco más. Pero creo que en el mismo momento tampoco me di cuenta. O no conté muy bien las piedras que había gastado. Simplemente dije uh fue más difícil que el ultra instinto. Pero definitivamente no fue como el Beta Blue Volusion. Beta Blue Volusion me costó 2000 piedras. Solamente sacar la primer copia. Este Goku Super Saiyan creo que la primer copia salió como a las 700 piedras. Quizás incluso un poco menos. Y en definitiva nada. El proceso fue bastante similar. Estaba la gente en el chat. Y hablando con los chicos me entretuve bastante. Me distraje. Y terminé haciendo los Rainbow. Cuando me quise dar cuenta fue como wow me quedé sin piedras. Pero tengo Rainbow la unidad. Así que súper súper contento con el resultado. Disfruté mucho este personaje porque era una bestia de daño. Es un poco lamentable que su power rip haya durado tan corto plazo. Y que fuera solamente daño. Que no tuviese ninguna mecánica defensiva. Y literalmente al siguiente aniversario envejeció súper súper rápido. La siguiente celebración la que tiré para hacer Rainbow. Fueron Goku y Vegeta Angel. En este caso los fusionales a Super Gogeta Tech LR. En Tanavata de la global. En ese mismo noviembre del 2021. Y en este caso me costaron un poquitito más que el Ultra Instinto nada más. 2600. No creo que haya sido lo peor. Pero sí quiero recordar de que como todos los Tanavata. La primer copia del personaje siempre es un jab. O sea sacarlo una vez y tenerlo en la cuenta. Siempre me cuesta como mil piedras. Y de ahí en adelante a veces va mejor. A veces va peor con los dupes. Pero en este caso este Gogeta. La verdad que nos hizo esperar demasiado. 2600 para hacerlo Rainbow. Creo que fue un excelente resultado en general. Ahora el siguiente banner que técnicamente tiré para hacer Rainbow. Es el banner de Dragon Ball Heroes. No hice Rainbow todos los personajes. Realmente quería un solo personaje Rainbow. Que era Mechikabura. Y lo hice Rainbow. Me costó 1100 piedras. Y en el proceso recuerdo haber también podido hacer Rainbow. A la Supremo Kai. Que en este caso la saqué dos veces. De hecho la hice Rainbow. Y también hice Rainbow la SCR en el proceso. Y también hice Rainbow a la Robeloo en el mismo banner. De hecho creo que a Robeloo la hice Rainbow. Y me sobraron dupes también para la SCR. No recuerdo cuántos. No sé si acá la tengo. Sí, está bueno. Con los cuatro caminos y superataques level 2. Así que supongo que algo de eso habrá sido lo que conseguí. Al personaje que no hice Rainbow en su banner. Fue al Trunks God de emblema de esa celebración. Que lo saqué solamente al 55%. Hoy en día lo tengo con un dupe. Pero en ese entonces lo saqué sin dupes. Realmente no fue un banner al que tiré para sacar Rainbow. A todos los personajes como si hice en otros años. Pero en este caso en particular. Creo que lo que más quería era el Mechikabura. Y es por eso que siento que cuenta. Obviamente Dragon Ball Heroes como están viendo acá en pantalla. Es mil veces más barato. Mil cien piedras nada más. Y a otra cosa. Para finalizar el 2021. Terminé haciendo Rainbow a Heed y Goku God LR. Ahora estos fueron nuestro Divine Dragon Carnival. En este caso nuestro banner. Vamos a decir entre muchas comillas de Navidad. En realidad siempre este banner sale un poquito antes. Es como el banner actual del trío de los Super Saiyans. Solo que en ese entonces no existía en las unidades Carnival. Era un LR en monedas amarillas. Y este personaje lo hice Rainbow súper rápido. Ni recordaba esto. Pero mil novecientas piedras para hacer Rainbow. Una LR de monedas amarillas. Es un súper buen resultado. Lastimosamente en ese entonces nos daban monedas azules. No nos daban ni amarillas ni celestes. Así que F por esas monedas. Porque solamente se podían canjear el Derkais. Pero bueno. En definitiva fueron bastante baratos de hacer Rainbow. Los usé lo que pude la verdad. En el equipo no representante de Universo 7. Sino Universo de Val Saga. Y también el equipo liderado por Doble Hit Tech. Creo que en definitiva era el mejor flotante del juego. Hasta por lo menos cuando empezó el séptimo aniversario. Que todo el meta se fue. Y literalmente cambiaron absolutamente todo. Y dejó de ser siquiera viable su equipo. Pero hasta entonces era el mejor slot 3 del juego. En la global eso duró prácticamente dos meses. Si contamos que las unidades de la versión japonesa en la global. No simplemente salen. Pero si dictaminan un poco como es el meta. Así que bueno. Hay que tener en cuenta eso. Pero de vuelta. Súper barato. Estoy a simplemente spoilearlo. Machine Vegeta es mi mejor Rainbow jamás hecha. Sinceramente este personaje de salida me gustaba bastante. Y si lo quería sacar con duples. Pero me di cuenta que me estaba yendo extremadamente bien. Seguí tirando. Y en 700 piedras lo hice Rainbow. Es mi unidad Rainbow más rápida en la historia del juego. Nunca me fue tan bien como me fue con Machine Vegeta del Saiyan Day. La primera unidad quise Rainbow en el 2022 en mi cuenta global. Y nada. En definitiva este personaje me creció súper bien. Sigue siendo un personaje que es un buen tanque. Hace muy poco daño la verdad. Tanto para el meta actual como para el meta de ese entonces. Ya no se consideraba que pegaba bastante poco. Pero es un personaje muy buen tanque. Hoy en día es más que nada un tanque en los dos. Lo cual quizás se puede considerar un error de diseño. Pero bueno. Nada. Un personaje que fue útil. Siguió siendo muy útil después. Y la verdad me salió. No digo regalado. Pero la verdad que hasta con piedra free to play se podría haber conseguido. Finalmente el séptimo aniversario. Ahora acá en el séptimo aniversario es donde la cosa se puso picante. Me prometí a mí mismo cuando vi las unidades en la versión japonesa en febrero de ese año. Decir. Voy a llegar al séptimo aniversario con 10.000 piedras. Y voy a hacer rainbow todo. Creo que no hubo una persona de la hispana que haya hecho eso hasta el momento. Así que esa fue mi promesa. Y eso fue lo que hice. Y literalmente los monkey boys mientras perdía la voz y Supreme Kai y Lobos hablaban por mí en el directo. Los hice rainbow en 2.200 piedras. 300 piedras más barato que el Goku Ultra Instinto el año anterior. Así que estaba súper hiper mega feliz. Súper mega hypeado. El último dupe lo saqué con animación de Bills y Whis. Fue increíble. 2.200 piedras para hacer rainbow a Gogeta Super Saiyan 4 físico LR. La verdad que mega feliz con el resultado. Lo mismo hice con los gods, ¿no? Obviamente. En este caso los hice rainbow en su año de salida. En el mismo directo fue un especial de 12 horas. Los gods transformables a Blues. Que luego con el Ultimatic se fusionan a Gogeta Blue por unos segundos. Estos personajes hasta esa fecha fueron mi shaft entre comillas más grande. 3.600 piedras. 100 piedras más de lo que me había costado el Goku Super Saiyan en las millones de descargas anteriores. Y nada, la verdad que tampoco estaba muy enojado. Me seguían sobrando un montón de piedras porque literal tenía más de 10.000 DS en mi cuenta cuando salieron los dos banners. Entonces hay que tener en cuenta que sobre todo con estos banners que son Dokkan Fest de aniversario. Tenemos también descuentos, tenemos tickets, tenemos el clásico a promo de tiras 3 multis, la cuarta es gratis. O sea que técnicamente podríamos considerar que tiene muchas más multis que las que cuestan estas piedras. Pero hay que tener en cuenta que de vuelta son unidades de aniversario. Siempre se manejaron así, siempre se van a seguir manejando así. O por lo menos en la global tenemos siempre la ventaja de los tickets. Veremos cuando sea el décimo aniversario, si se mantienen o se van. Pero bueno, 3.600 piedras es lo que me salieron estos personajes. Y hasta ese percibio momento era el más caro. Ahora los siguientes son buen partida doble. Las LRs de la parte 2 del séptimo aniversario. El último Top Legendary Summon que tuvimos en la historia del juego con unidades nuevas. O Kukaioke NSTR LR y el Vegeta Gran Monotech LR. A estos los hice Rainbow en 2.300 piedras. Sorprendentemente muy barato. Tengo que hacer una aclaración bastante importante. Y es que esto fue el win de ese aniversario. Y es que algo cool lo hice Rainbow en esas 2.300 piedras. Los dos estaban en el mismo banner. Vegeta estaba con dos dupes. Los últimos dos dupes de este Vegeta los conseguí literalmente con los tickets diarios que nos estaban dando. Tiré dos singles de tickets dos días seguidos. Y las dos veces me tocó el Vegeta Tech LR. Creo que por alguna razón, tanto ese Vegeta como el Machine Vegeta. No sé, ese fue el año de Vegeta por alguna razón. Las unidades de Vegeta históricamente a mí me tratan mal. Super Vegeta o el Vegeta Blue Evolution. Que obviamente me costó 2.000 piedras sacar la primer copia literalmente. Pero ese año, ese 2021, las unidades de Vegeta me amaban. Literal, fue increíble. Se lo mandé a mis mods, lo compartí en Twitter y demás. Dos días seguidos, ticket Rainbow. Y saqué single Vegeta LR. Al otro día, otro ticket Rainbow, otro Vegeta LR. Fue increíble. Y nada, en cuanto a las piedras, en 2.300 los dos personajes Rainbow. De ahí nos vamos a las millones de descargas del 2022. De la película de Cooler. Para algunos, super high. Para otros, un poco infame la temática. Para mí, la verdad que fue increíble. Fueron altísimas millones de descargas. Aunque tuvimos la implementación de los Carnival, que a mucha gente no le gustaron. Cooler LR me trató excesivamente bien también. En 1.200 piedras logré hacer Rainbow a este personaje. Fue el primero de los dos que le tiré. Era el personaje que me quería llevar Rainbow. Pero como venía del hype del séptimo aniversario, dije, ¿saben qué? Las millones de descargas las voy a hacer Rainbow también, los cuatro personajes. Ya estaba sin trabajo, no importaba. Iba a hacer Rainbow a los personajes, ya estaba súper decidido. Y Cooler, por suerte, me trató increíblemente bien. Y en 1.200 piedras tenía a este bichazo Rainbow en la box. El que definitivamente no puedo decir lo mismo, es de su contraparte. Lo Q Super Saiyan Carnival, TKLR, más bien conocido como Lo Q el pájaro. Ahora, yo no recordaba esto. No recordaba que hubiese sido una estampada tan fuerte. Pero este fue uno de mis apps más grandes. Este es el primer Carnival del juego y me costó 5.200 piedras hacerlo Rainbow. Para que sea una idea, literalmente mi estándar hasta esa fecha era hacer Rainbow dos personajes por esa cantidad de piedras. Porque 2.500 o 2.600 en este caso, era el promedio que yo tenía por unidad. Y en definitiva, esto fue mucho, mucho, mucho peor. 5.200 hasta sacar la última copia de Lo Q el pájaro. Y esto es considerando que había descuentos en su banner y considerando que también cada tres multis la cuarta era gratis. Pero bueno, fue una mega estampada hasta la fecha. Y seguí de largo a la parte 2. En la parte número 2 teníamos a Lo Q Super Saiyan y Vegeta Super Saiyan A, G, L, L, R, de los Golden Boys de la película de Metal Cooler con su bus de moral. Estos me serían bastante baratos. 1.750 de veces es lo que tuve que gastar para poder conseguir los Rainbow. Sí tengo que decir que si hay una unidad en la historia de los juegos de la cual me arrepiento de haber hecho Rainbow, probablemente sean estos tipos. En general no me arrepiento jamás de hacer Rainbow personajes, sobre todo porque lo hago a gusto y sigo buscando esos dupes y me divierto. Más si estoy haciendo directo y estando en llamada con la gente. Pero hay que decir la verdad, estos personajes incluso en su día de salida sin dupes ya eran muy muy desafortunados, eran underwhelming por todos lados. E incluso estando Rainbow contra Cell Max no iban muy bien porque tenían desventaja de tipo. Y creo que es uno de esos personajes que me hicieron extremadamente rápido. Bastante F porque tienen buenas animaciones. La verdad que no es tan mal en su kit y tiene un líder skill muy sólido. Pero tengo que decir la verdad, me salió barato, no me puedo quejar. Pero sí era un personaje que siento que se desperdició muy rápido y que francamente no necesitaba tener Rainbow realmente. Obviamente tenemos el segundo Carnival, en este caso Metal Cooler LR físico. Ahora, este ciclo de que envejeció, vamos a decir relativamente bien. Obviamente no tiene mecánica defensiva, lo soplan y lo matan hoy en día. Pero es un personaje que tiene una rival, que tiene curación, que puede aportar al equipo. Al menos en algunas peleas y al menos en su año de salida, hay que decirlo, le iba bastante bien, le da muy sólida opción para llevar a cualquier equipo. Me salió redondo, 3000 piedras, lo mismo que el Team Tarles LR. La verdad que no me quejo, fue un número un poco más regular. Sobre todo porque en la parte 1 con el Shafter o el Pájaro, creo que cualquier cosa menor a ese número era mucho mejor. Así que en 3000 piedras la verdad que tuve cero quejas con este personaje. Este sí lo disfruté bastante más que los Golden Boys, o por lo menos recuerdo haberlo usado mucho más durante ese año. Los siguientes son como partida doble. Las 7 unidades que hice Rainbow después de las millones de descargas fueron los Gammas, Gamma 1 y Gamma 2. Ahora, entre los dos, como estaban en el mismo banner de salida, me salieron 3500 piedras las dos unidades. A Gamma 2 lo hice Rainbow y me sobró una copia, de hecho. Pero Gamma 1, el último grupo, faltaba salir. Y bueno, terminé gastando 3500. Salieron Rainbow los dos personajes. Los dos son Dokkan Fes, igual de exclusivos, igual de fuertes en ese sentido. Y la verdad que súper contento con el resultado. Gamma 1 era la mejor TUR de todo el año. Y Gamma 2 le seguía muy de cerca. Creo que al menos en la global terminó el año siendo la segunda mejor TUR. En la versión japonesa era un poquito más debatible con Yamcha y Kidoku. La verdad que los dos personajes, unas bestias brutas, que caminaban literalmente todo el contenido. La pelea contra Cell Max, que era la pelea más difícil, o una de las dos más difíciles junto con Broly, era un paseo para ellos. Y contra Broly tampoco tenían ningún tipo de problemas. Incluso a desventaja de tipo Gamma 1 con la reducción de daño y la guardia de los primeros turnos, alcanzaba y sobrada para deletear a cualquier enemigo en esta dupla. Obviamente, llegaba noviembre y teníamos la collab de Super Dragon Ball Heroes como en cada año. Ahora, este año de noviembre del 2022, los personajes que teníamos en la collab de Super Dragon Ball Heroes eran los Limit Breaker. Vegeta Super Saiyan 4 Full Power, Limit Breaker. Y Goku Super Saiyan 4 Full Power, Limit Breaker también. Ahora, todos los personajes, y ese año fue un año bastante decisivo para mí, me decían hacer los Rainbow en su banner de salida. Teníamos 5 unidades nuevas, los dos Limit Breaker, junto con Hearts y junto con Golden Metal Cooler y Yarema modificado, los cuales en ese entonces no tenían Dokkan Awakened. Los únicos que tenían Dokkan Awakened eran los Limit Breakers y el Hearts. Hice Rainbow a los 5 personajes por 2.800 piedras. Sinceramente, en retrospectiva, creo que este fue un shaft. Dragon Ball Heroes suele ser extremadamente barato, más bien mirando en retrospectiva también a lo que me costó hacer los Rainbow este año. 2.800 creo que es un montón, pero literal, el último dupe de Goku Super Saiyan 4 Limit Breaker no salía, no quería salir. Estaba como 2.000 piedras arriba, tenía todos los personajes, tenía Yanema modificado Rainbow dos veces y el Goku Limit Breaker seguía faltándome un solo dupe y bueno, nada, estuvimos ahí con Scalibur tirando en llamada y en directo y terminó saliendo a las 2.800. Un poco caro, pero bueno, en retrospectiva eran los 5 personajes Rainbow, los disfruté bastante, aunque obviamente como personaje de Dragon Ball Heroes, al menos hasta ese entonces, eran por clipeados bastante fácil. Y acá es donde entramos en terreno un poco pantanoso. Yo tenía una especie de efecto Mandela, vamos a decir, donde creía de que el 2022 mi peor shaft había sido con Vegeta y Trunks. Qué equivocado que estaba. Ese fue el año en el que las unidades de Vegeta y Trunks me amaban y Vegeta y Trunks, si bien no me amaron y me costaron un montón conseguir los últimos 2 dupes del personaje, terminé gastando 4.750 piedras en diciembre del 2022 en la global para hacer Rainbow a esta unidad. Ahora, obviamente, 4.000 piedras o más para mí ya es un shaft, al menos a mis ojos siento que termina siendo un shaft. Y estos personajes, lo peor de todo es que creo que me costaron como 1.000 piedras conseguirlos la primera vez. Pero en definitiva no fue mi peor shaft. Hasta ese entonces yo creía que ellos habían sido mi peor shaft. Y mi peor shaft hasta ese entonces había sido el Goku del Pájaro que había costado 5.200. Así que estos estaban top 2, definitivamente era un shaft, definitivamente no estaba feliz. Sobre todo porque en ese entonces quería hacer Rainbow a Zamasu, pero después de eso anunciaron de que la Dual Dokkan Fest de fin de año iba a ser compartida. Y ya directamente con Zamasu no tenía tanto hype, yo me vaticinaba que iba a ser compartida. Entonces la verdad dije, a Zamasu no le va a tirar a hacer Rainbow y terminé no haciéndolo. Pero bueno, 4.750 veces en Diciembre sabiendo que hay una Dual Dokkan Fest que probablemente sea compartida y que no sabes las unidades, pero supones que va a haber un Gohan Beast. Es un poco doloroso, no lo voy a negar. De todas maneras seguí tirando para el Rainbow porque la unidad estaba hiper mega rota. Fue prácticamente el mejor tanque defensivo de todo el 2022. Me gustaba la unidad bastante y pese a que yo siempre decía de que a mí los del séptimo me gustaban más y sentía que en general eran mejores unidades. Tenía que darle crédito a esta unidad como Tankyslot 1. No tenían igual y tenían literalmente el mejor líder skill de todo el juego a la fecha. El infame Gohan Nobis. Tengo que decir de que pese a que lo único que tiene este personaje es esta arte dinámica donde obviamente aparece el Gohan Beast, el nombre, la transformación no aparece en todo el Dokkan Battle y tristemente solamente un alti skill con una de las animaciones más hermosas que hay en el juego. Este personaje lo hizo Rainbow en 2.900 piedras. Siento que no fue un shaft, siento que fue un término medio, siento que fue respetable vamos a decir. Después del shaft que me comí con Betty Trunks, 2.900 la verdad que no me dolió. Pero sí tengo que decir que obviamente es un personaje que fue muy odiado en su momento de salida. Incluso hasta el día de hoy mucha gente tiene poco respeto por este personaje por el simple hecho de que Gohan Beast no es jugable en el Dokkan Battle y seguimos esperando dicha unidad. Yo pienso lo mismo, pienso de que el personaje realmente debería haber sido jugable. Pienso de que obviamente este año hubiese estado genial que no se hubiese dado un Gohan Beast jugable. Pero bueno, parece que no lo hay. Mucha gente está teorizando de que el noveno aniversario va a ser Goku Ultra Instinto y Gohan Beast. Ojalá, la verdad que me suena una temática super hype. No tiene ningún tipo de sentido una cosa con la otra, pero bueno, cree que como Dragon Ball Legends lo hace, Dokkan también. Ojalá que Dokkan tome nota de eso. La verdad que me parece que reiar el hype a veces es mucho mejor que simplemente buscar una temática que tenga sentido. Dokkan se suele inclinar por hacer temáticas con sentido más que realmente reiar hype. Pero la verdad que no creo que nadie se niegue a una dual Dokkan Fest de Goku Ultra Instinto por un lado y Gohan Beast por el otro y hablar de la familia Goku en la parte 1 y su crecimiento y de última en la parte 2 hacia el Vegeta Family, aunque sería medio raro porque Trons en que espada ya está disponible en el juego. En definitiva, 2.900 piedras para este personaje, no me quejo. Ahora vamos a sacar un poquito esta falsa teoría de que por alguna razón odio a Orange Piccolo o algo por el estilo. Lejísimos de eso este personaje, no solo me encanta, sino que en su día de salida de las dos unidades y créanme, soy bastante fan de la transformación de Luis, Orange Piccolo fue el primero de los dos que hice Rainbow y me costó 4.800 DC. Díganme, ustedes que defienden a Orange Piccolo y que siempre me dicen que lo ubico demasiado bajo en mis tier lists, ¿ustedes gastarían 4.800 piedras para hacer Rainbow este personaje si la tuviesen? Yo creo que no. Entonces, no digan nada, porque realmente este personaje lo disfruto muchísimo. Me gusta la comunidad, me parece un increíble personaje, hasta el día de hoy me envejeció súper bien. Hay gente que lo pone top 1 unidad del juego. La verdad que tampoco estoy del todo en contra, siento sincero, creo que doble Orange Piccolo en cualquier evento. Siempre, pero siempre carrea por el simple hecho de que tenés dos Giant Forms y las Giant Forms están rotas. De hecho, la mayoría de la comunidad descubrió que las Giant Forms están rotas por la existencia de Orange Piccolo. Ni siquiera con el Vegeta y el Explorador, que era una unidad bastante buena en un momento de salida. La gente se dio cuenta que las Giant Forms eran capaces de cancelar AOS y superataques y que era una mecánica rota. Pero Orange Piccolo las puso en el mapa y bueno, 4.800 DC definitivamente fue un shaft. Sobre todo después de Betty Trunks, que me salieron literalmente 50 piedras menos, siento que Orange Piccolo dolió bastante y fue una manera de cerrar el año un poco cruda para mí. Pero tengo que decir la verdad, contentísimo de haberlo hecho Rainbow en su momento de salida. Disfruté muchísimo este personaje y hasta el día de hoy literalmente lo uso casi todos los días. Empezando el 2023, la primera unidad que hice Rainbow este año fue Kid Goku Físico. Ahora, Kid Goku Físico espero y deseo que va a pasar a la historia como mi peor shaft en Dokkan Battle. 7.550 piedras es lo que me costó hacer Rainbow a Kid Goku Físico. Este personaje me trató tan mal que fue la primera vez en la cual dije, no estoy seguro si quiero seguir tirándole, sinceramente. Porque obviamente los últimos dupes de este personaje los saqué fuera de directo, las summons que hice y las pueden comprar ustedes mismos están en el canal. Me comí un shaft horrible, creo que me costó como casi 2.000 piedras sacarlo una sola vez y ahí corté el video. Y después el resto de los dupes los fui consiguiendo y literalmente fue el shaft más pesado que tuve jamás. Creo que Kid Goku Físico es la única razón por la cual pasé las 1.000 piedras memorial de agradecimiento en las millones de descargas de este año. Porque me comí un shaft tan grande que con el resto de las unidades terminé pasando las 1.000 piedras. Literal, 1.000 memorial Dragon Stones es territorio gallena absurda para mi. Y bueno, Kid Goku Físico me llevó a ese terreno. Obviamente tengo que decir que es un personaje que me encantaba en su momento. Me sigue gustando mucho la unidad, lo sigo usando un montón cada vez que puedo lo llevo. Pero por suerte ahora estamos en un meta donde está muy beneficiado este personaje por el typing. Los enemigos empiezan siendo int la mayoría de las veces. Es una unidad que siento que envejeció súper bien. Obviamente no es lo mismo que lo que era en su momento de salida. En su momento de salida era el personaje que más daño hacía en el juego prácticamente. Al menos en TUR comparado ahí con Gama 2. Pero en definitiva es un personaje que siento que envejeció bien. Que es sólido, que es un buen support, que cambia esferas, que tiene mecánicas defensivas respetables. Y de vuelta, estoy contento con el personaje pero tengo que admitir, fue un shaft que casi 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 me hace detenerme de tirarle. Porque yo tengo una política que es, si no me estoy divirtiendo haciendo las summons, dejo de tirar. Y de hecho eso hice con otras unidades este año, las cuales no van a aparecer en esta lista, pero las voy a mencionar ahora. Goku en el T3 Torneo y Gohan del Futuro, el ERR Carnival. Son dos personajes que terminé en sus celebraciones con los dos personajes al 90%. Y no los hice Rainbow porque simplemente me aburrí. Me aburrí de tirarle a esos banners, me aburrí de no conseguirlos. Y dije, ¿sabes qué? No necesito hacerlo Rainbow, estoy bien así, no quiero seguir gastando dinero en esto. Prefiero invertirlo en otra cosa, ahorrar con otra celebración. Y fue ahí donde me planteé. ¿Algunas personas creen que hay que tener un montón de destreza mental para hacer eso? Yo la verdad creo que no, porque lo mismo me podrían decir como contraargumento cada unidad de Rainbow. Así que la verdad creo que es algo normal, o al menos para mí es normal. Pero simplemente la política de, si no me estoy divirtiendo, si siento que me estoy frustrando, si siento que estoy gastando mi dinero, si me siento que me enojo o me molesta que no me salga del personaje, ahí automáticamente me detengo de tirar. No importa el momento, no importa el contenido que quiero hacer, no importa que haya dicho que lo voy a hacer Rainbow. Si me aburro de algo, si no me gusta algo, no la estoy pasando bien, no le tiro. Porque para mí, la mecánica de gacha, si bien es una mecánica depredadora, es una mecánica que obviamente para los juegos de free to play es un alma de doble filo. Yo para mí, abrir sobres de figuritas o de cartas o de sacar unidades en este juego, es una de las cosas más divertidas que tiene. Y si eso no me trae felicidad, encima estoy poniendo dinero, automáticamente me corto yo mismo, me detengo y dejo de hacerlo. Y bueno, este es mi límite claramente, 7550 veces creo que es el tope, porque ya después de esto creo que empezaba a sentir un poco el cansancio de hacer las summons y definitivamente ni iba a querer seguir tirando si tenía que sacar otro dupe más. Para mí me cuento una de mis unidades favoritas de todo el 2023, Goku Super Saiyan God del Saiyan Day. Creo que soy una de las pocas personas que en octubre del año anterior dijo, el Saiyan Day es Batalla de los Dioses y no hay nadie que diga lo contrario. Y literalmente fue eso, y lo predije tantas veces y creo que hasta la gente me felicitó un poco más cuando anunciaron que iba a ser Batalla de los Dioses. Sé que a mucha gente no le gusta esa película, no le gusta la temática o prefieren drama en buen GT, los entiendo perfectamente, pero yo en lo personal estaba hiper mega hypeado. Más aún cuando vi el kit de este personaje y me di cuenta que era prácticamente la mejor TUR del juego, y hasta el día de hoy creo que lo sigue siendo. Algunas personas lo debatirán y está perfecto, Pellito Limit Breaker puede ser mejor que este personaje, pero siento que por lo menos en el reino de Dokkan Fest es el top 1. Me costó 1700 piedras, la verdad que no me puedo quejar, siento que fue un re buen número. Las summons fueron divertidas, literalmente dejé de hacer summons, seguí tirando y me seguieron dos dupes seguidos, literal. Corté el video de las summons, que es el que está en el canal subido, y en directo seguí tirando y saqué una multi más, un dupe más, otra multi más, otro dupe más. Razón principal por la cual, si seguís tirando, no cortes el video. Razón número 2, síganme en la plataforma morada, porque ahí sigo haciendo summons que nunca aparecen en los videos. Ahora, como ya les dije lo que es la Golden Week, el Picoro Junior lo hice solamente al 75%, en el caso del Goku, el 23 torneo lo pute en Kaichi Tech, lo hice al 90%. No los voy a contabilizar, porque en este video solamente cuento personajes que haya hecho Rainbow en su bando de salida. El Goku no compite, porque quedó al 90%, así que no lo contamos. La siguiente unidad que hice, Rainbow, octavo aniversario, Goku GT y Vegeta Super Saiyan 4, STRLR, el dúo de GT de la Genkiyama. Este personaje, Rainbow, me costó 3.150 piedras. Sinceramente no siento que haya sido malo, creo que este año, después del shaft del Kid Goku, cualquier cosa era positiva y estos tipos me salieron poco menos de la mitad, así que no me voy a quejar. Pero sí tengo que decir que en retrospectiva, contra otras Dokkan Fest de aniversarios, esta fue la más cara, esta fue la Dokkan Fest que más me costó hacer Rainbow. Y este de hecho fue el único personaje en el octavo aniversario que hice Rainbow, porque los demás decidí no hacerlos. Al dúo de Z, ya desde un principio dije que no lo iba a hacer Rainbow y me mantuve, pero sí seguí tirándolo a lo largo del aniversario por dupes y me terminaron tirando al 90%, lo cual tampoco contabilicé en este video. La semana que viene canjeo el último dupe y ya me quedan Rainbow. Pero en definitiva, el dúo de GT fueron las piedras de mi aniversario, básicamente. Y 3.150 piedras es lo que me costaron, el resto de los personajes los saqué al 55%. Por el caso del dúo de Z con 3 dupes. Si hay una unidad que va a pasar para mí, al menos, a la historia del hype más grande que tuve haciendo Summons, son los Blues del futuro. Goku Blue y Vegeta Blue de la saga del futuro, fusionables a Vegito Blue, a GLLR. Para mí fueron lo más hype de mi año y creo que hasta en un punto lo más hype de la historia en el Dokkan Battle por múltiples razones. Voy a pasar a contar. Primero, lo que van a ver acá en pantalla. Esto que realmente es un JAP. 4.950 es, es un número bastante exacto. Si quieren, los invito a ver el video de Summons y les voy a explicar por qué fue super hype. Tenía 5.000 piedras, ¿ok? Como ven acá, me quedé con 50 veces. 59 para ser exacto porque tenía 5.009 piedras. Tiré literalmente 4.950 veces para hacer Rainbow. Esta unidad estaba en Japón, estaba de viaje, me tomé el día, no fui a recorrer Japón. Mis amigos fueron sin mí y estuve toda la tarde intentando hacer un directo que no se pudo, haciendo cálculos de la unidad, armando sus mejores equipos, revisitando y visitando sus LinkedIn Partners, armándolo contra eventos, buscando el mejor hidden potential y haciendo Summons. Y literalmente cuando me quedaban dos multis y me estaba por ir con el personaje con solamente dos dupes, en la anteúltima multi salen dos dupes seguidos. No puedo explicar el hype y el alivio al mismo tiempo que sentí porque dije, wow, 5.000 piedras y me voy a ir sin el personaje Rainbow. Literalmente me quedaban 100 piedras, dos multis, tiro y me salen las últimas dos copias en la misma multi. De vuelta, los invito a ver ese video de Summons en el canal, creo que es mi video de Summons más visto en la historia del canal, por una justa razón. Es super mega hype, ni hablar de que el showcase de Vegito Blue AGLR es mi showcase más visto también en el canal, por otra justa razón también, la unidad está hiper mega rota. Me encanta el personaje, a mí la verdad no me importa demasiado lo que digan, entiendo que no es la mejor unidad del juego, entiendo que no es la mejor unidad de salida del juego, pero a mí qué quieren que les diga. Yo el personaje lo tengo, lo disfruto, lo uso, para mí que sea top 3 o top 4, me da igual, porque lo voy a usar igual, voy a ganar los eventos igual, voy a ver las animaciones igual y eso en el final de cuentas es lo que importa. Entonces nada, super hypeado con este personaje, pese a que el shaft fue horrible, creo que no lo sentí para nada por las múltiples situaciones que se dieron ese mismo día, por lo quemado que estaba, estar todo el día encerrado en el departamento y no poder salir a recorrer Japón, pero lo feliz que estaba con el resultado de obviamente tener esta bestia parda estando Rainbow. Ok, el último personaje de Dokkan Fest LR que hice Rainbow este año es el Goku Super Saiyan 4 de Tanabata. Ahora, este personaje es la razón principal por la cual jugué Tanabata en la versión japonesa y literalmente a este personaje en la versión japonesa es una cuenta free to play y lo tengo al 90%, así que en la global no me quedaba otra que hacerlo Rainbow, más allá de que lo hubiese tenido el 90% o no, en la global lo iba a hacer Rainbow porque esta unidad me encanta. Me encantan las animaciones, me encanta la música que trae, me encantan las artes, me encanta el kit del personaje, siento que voy a decir que por ahí no me encanta el líder skill, lo aprendí con el tiempo, pero es un personaje que me encanta llevarlo cada vez que puedo, está super mega roto y si tengo que decir que quizás no fue muy barato, 4600 de veces es lo que me salió este personaje, de vuelta como dije antes, después de Kidoku todo es una victoria, pero 4600 sigue siendo muy caro comparado con las 4750 que me salieron Beta y Trunks en Tanabata el año pasado, así que este fue levemente más barato, creo que la razón principal por la cual no sentí ese shaft fue por el hecho de que la primera copia me salió muy rápido, la primera copia me salió a las 300 piedras, y yo normalmente en Tanabata me estampo, pero me estampo feo, si ustedes miran mis humos de Tanabata año tras año, no sé si cada año es peor, pero siempre me sale como 1000 piedras sacarlo la primera vez, a veces 1500 o 2000, y siempre me trata super mal, siempre, la de los blues del torneo de poder, de hecho que claramente no hay video de sumos porque no creaba contenido en ese entonces, me trató super mal, al año siguiente tuvimos a Superboeta, me trató bastante mal, me trató incluso peor, pero este Goku como salió a las 300 piedras la primera copia, yo ya estaba feliz y listo, o sea me olvidé, fue como bueno listo, hay que conseguir dupe, pues el personaje ya lo tengo que es lo que a mi me importa, y literal estando con el chat en llamadas, y tirando, y tirando, y tirando, y tirando, y lo terminé haciendo Rainbow, y salí super mega contento, si tengo que decir que la última copia no la pude conseguir Rainbow en el video, tampoco la pude conseguir Rainbow en ese mismo directo, lo conseguí Rainbow al día siguiente porque literal la tarjeta estaba bloqueada, y la tuve que desbloquear, y bla bla bla, pero bueno, terminé haciendo Rainbow el personaje a los dos días, y la verdad que con el show que quedé super contento, este personaje para mi fue uno de los grandes highlights de mi 2023. Las últimas unidades Rainbow que hice en este 2023, fueron las de la colaboración de Dragon Ball Heroes del 2023, y no podía ser de otra forma, Galletalini Breaker es para muchos la mejor unidad TUR del juego, yo creo que la verdad no tengo nada en contra para argumentar contra eso, más que el hecho de que el personaje depende de su equipo, y que obviamente si su equipo le va mal, a él le va mal, es básicamente una situación de New Force, pero realmente si no es el top 1, es el top 2, el top 3, o a lo sumo el top 4, pero el top 4 nunca creo que baje, al menos en estas instancias, está hiper mega roto, y 950 piedras es lo que me costó hacerlo Rainbow a él, y al Crimson Market Saiyan, que es el otro personaje que quise ser Rainbow, hice Rainbow a estos dos personajes, de hecho en el proceso terminé sacando Rainbow a Fu, Dark King Fu, lo hice Rainbow también, y en el caso del Blueberolini Breaker me terminó saliendo con 3 dupes, y en el caso del Vegeta, Blue Berserker también con 3 dupes, de los 5 personajes, solo 3 están Rainbow, 2 están al 90%, lo cual siento que es un super buen resultado, me costaron 950 piedras, es lo más barato para mí en la historia de las collabs que jugué de Dragon Ball Heroes, nunca me salió tan barato y tan rentable hacer Rainbow a estos personajes, de hecho a Bellini Breaker lo terminé sacando dos veces más, así que bueno, tengo la copia de CCR para algún modo que reemplace al Chain Battle o quizás no, terminará en el Babashop, no lo sabemos, pero en definitiva súper súper contento, en menos de 1000 piedras, hacer Rainbow 3 unidades de la celebración, y sobre todo esta bestia que está, pero absurdamente rota, no me puedo dejar más que feliz, súper contento, esta fue la última unidad que hice Rainbow en el 2023, veremos cómo arranca el 2024 para nosotros, los jugadores de la global. Bueno, hay que hacer el recuento, en total, solamente contando personajes que hice Rainbow en su banner de salida, esto sin contar todos los personajes a los que le tiré a lo largo de los años, como por ejemplo, no sé, el Vegeta Exchange a Goku que me salió más de 1000 piedras, el Krillin con Gohan que está en el mismo banner, o el último Tarlet físico Dokkan Fest, o mismo el Android 21, sin contar nada de eso, sin contar personajes que no hice Rainbow, como el Gohan del futuro Carnival, o mismo el Goku Tenkaichi Tech de la Golden Week, en total gastó un total de 80.200 DS en estos 3 años y poco más de Dokkan Battle. Recuerden, empecé en el 2020, así que ahora en mayo del 2024, se van a cumplir 4 años, mi cuenta tiene obviamente más de 1000 días, pero 80.200 DS es lo que gasté solo en hacer personajes Rainbow en su banner de salida. Estoy bastante, bastante seguro que las 20.000 DS, básicamente, que nos faltan para pasar los 100k, las he juntado realmente a lo largo de estos años, simplemente tirando a otros banners y sacando unidades, me he comido estampadas, he tirado a banners donde no he sacado el personaje, como Tarlet físico, o mismo la Key, la GL recientemente salida, pero bueno, en definitiva, creo que supero el número de las 100k de piedras, imagínense que esto es solamente con personajes Rainbow, hay una forma más práctica de contabilizar, que es el hecho de usar las Memorial Dragon Stones como meta para decir cuántas piedras estuve gastando a lo largo del último año. El problema con hacer eso es que ahí se involucran piedras free to play, el juego nos da aproximadamente entre 4.500 y 5.000 piedras free to play al año, las cuales yo no quería contar, quería contar más que nada las unidades que hice Rainbow, porque son unidades en las que sí o sí puse dinero. Esto nos da un promedio, si no contamos los banners de Dragon Ball Heroes, porque son banners irreales, donde te garantizan un personaje feature, un promedio aproximadamente de unas 3.100, 3.200 piedras en promedio para hacer Rainbow un personaje. Quiero que tengan ese número en la cabeza para cuando se hacen la idea de hacer Rainbow un personaje, si le hacen Rainbow menos de 3.000 piedras, generalmente es un número excesivamente bueno, incluso 3.000 o 3.200 piedras yo considero que es un buen número, creo que 4.000 piedras es donde empieza a ser la parte del shaft, y ya de ahí para arriba se pone mucho mucho peor, pero bueno, más que nada algo para que la gente quiera tener una idea, los que ponen poco dinero, los que intentan conseguir dupes incluso con piedras free to play, yo siempre no se los recomiendo, al menos a los jugadores free to play que busquen dupes, porque eventualmente esos personajes vuelven en banners futuros, mientras buscan otra unidad que es obviamente mucho mejor o más poderosa, terminan sacando esos dupes de todas maneras. Esto va a ser todo lo que tengo para decirles, mirá acá en los comentarios ustedes que opinan de estos hábitos de gasto y de estas unidades de Rainbow que hice, cuál fue su favorita de todas, o si estuvieron en las sumas de alguna. Nos vemos en la próxima, como más grabamos Z, do combates. Ya les?